Hola que tal gente trabajadora, espero que estén súper bien y sean nuevamente bienvenidos al canal Taller Colmenares Reparación y el día de hoy vamos a arreglar este yoyo de esta guadañadora Chindaigua 230 pues debido a que se rompió lo que es la piola y se embola todo lo que es el puño de arranque o se perdió entonces los materiales que necesitamos son los siguientes para esta guadaña es la piola, lo que es una mechera, un destornillador y una llave Bristol 3 milímetros para poder zafar estos tornillos que van apretando el yoyo a la guadañadora bueno después de haber bajado el yoyo vamos a quitar lo que es este tornillo tengan mucho cuidado en bajar este tornillo sin ir a dañarlo porque si le dañan de pronto lo que es la cabeza al tornillo va a ser muy difícil de desenroscar vale entonces ahí está la recomendación además de eso bueno ahí vemos lo que es una arandela, esa arandela es un poco más gruesa hay una arandela que tiene lados como pueden ver ahí y hay una arandela que va interna a los lados de donde va enroscado el tornillo vale entonces previamente lo que nosotros vamos a hacer es tener mucho cuidado donde dejamos estas piezas que son importantes junto con esta pieza que acabo de sacar ahí vale otra recomendación es que cuando vayan a sacar esta polea tengan mucho cuidado con esta cinta porque a veces actúa como resorte que puede rebotar en alguna de nuestras vistas o pues en la cara entonces tengan mucho cuidado con esta si necesitan retirar un poco más el yo-yo de ustedes háganlo si eso es por precauciones ahora lo que hacemos es quitar esta cinta que ya no nos sirve vale y previamente tomamos la piola esta utilizamos la mechera del trapo para hacerle una punta a lo que es la piola y poder sacar así lo que es esa piola de la polea vale de esa manera podemos utilizar el destornillador o unas pinzas vale y para ello vamos a hacerle el nudo que va hacia hacia el volante de la guadaña vale o la mariposa entonces vamos ahora a enroscar la piola hacia manecillas del reloj y previamente lo que hacemos ahora es colocar este en lo que es la tapa de arranque o la tapa del yo-yo vale ahí le pueden dar un estándar ustedes le dan más o menos la medida donde aguante la polea ahora lo siguiente revisen que en la tapa esté en buen estado esta ranura vale por qué porque resulta que esta va encajando con la cinta al igual tiene que estar revisando esta parte de la cinta que esté en buen estado porque ella va encajando con lo que es la tapa del arranque la cinta junto con la tapa del arranque ese es el funcionamiento de ella vale entonces ahora lo que hacemos es posicionar la la polea en la tapa de arranque vale y pues después de haber sacado lo que es el yo-yo previamente vamos a colocar la primera arandela que va de este lado a los lados de lo que es donde va enroscando el tornillo vale segundo va esta vale tengan en cuenta la posición de ellas y por último va a estar en la que es más gruesita es la más redonda y más gruesita vale ahí está previamente lo que hacemos ahora es colocar el tornillo si recuerden ajustar bien el tornillo vale ahora por lo menos el funcionamiento del siguiente si ustedes notan ahí tiene que quedar bien puesto así de esa manera tiene que quedar bien puesto estas piezas del yo-yo y ahí vemos que lo que es esta parte que ustedes ven plástica ella sube si baja y sube cuando ustedes jalan el yo-yo o hala en el yo-yo desde en cuenta ella tiene que subir porque ya la que agarra la mariposa que va hacia la guadañadora así ahí está dele el ajuste necesario que necesita vale ahora lo que vamos a hacer es que si nos sobró pita digamos en este caso la vamos a enrollar un poco para que nos quede un poco más ajustada vale entonces en el volante hay una ranura y nos permite sacar un poco la piola y le vamos a dar vueltas hacia las manecillas del reloj vale podemos darles entre unas tres a dos vueltas vale cuando ya hayamos acabado eso previamente vamos a colocar el puño de arranque y le hacemos su nudo ahora lo que hacemos es juntar un poco de aceite a lo que es el lado del volante del yo-yo la polea y que ella vaya cogiendo lo que es este aceite y vamos a juntar también lo que es la piola pues así nos va a dar un poco más de durabilidad vale ahí está puede ser un aceite ese que empleamos para misturar la gasolina vale bueno ahora lo que hacemos es colocar este yo yo lo que es y y y y y y y y y